Bueno, damas y caballeros, entonces nuevamente los dejo en la voz, en la presencia, en el glamour, en el know-how de Johnny Pérez. Tiempo, cada vez que te veo, Tiempo, los nervios no son, las ganas no son, que es el Parkinson. Tiempo. ¡Ahhh! Bueno, eh... Gracias. Con mi quesión. Tenía un acorio después para hacer... Un acorio. Ni lo aplaudieron. Dela, siéntese por favor en la banqueta, vamos a seguir con esta entrevista. Gracias. Gracias. Gracias.